Bueno señores, seguimos aquí con este programa maravilloso, yo haciendo el papel de Hugo Veras hoy, imposible de sustituirlo porque Hugo Veras tiene una gracia y un desenvolvimiento único en la televisión dominicana, pero estamos haciendo aquí lo que podemos, al lado de mi bella Onisela Valdés. Para mí es un honor mi querido Checho, sabes que nos une una amistad y también mucho cariño y mucho respeto mutuo, así que yo feliz de tenerte aquí y tú tampoco te quedas atrás, tú tienes lo tuyo, ¿eh? ¿Tú crees? Claro que sí, convencida, a ver, ¿qué esperan ustedes? Bueno señores, según entendidos en la materia, lograr un alto estándar de nivel académico entre la población profesional es una de las principales metas por la que debe luchar un país que quiere llamarse desarrollado o ser fuerte económicamente. En la República Dominicana existe una organización no gubernamental que promete garantizar el progreso con mejores empleos y muchas oportunidades gracias a la ayuda en materia de educación. Así es mi querido Checho, se trata de EDUCA, Acción Empresarial por la Educación, donde sus miembros, destacados empresarios, instan a sus homólogos a invertir en esta iniciativa con el fin de obtener recursos humanos capacitados, lo que repercutiría en un progreso y beneficio para todos, ¿no? Y para el país. Así mismo, te doy el honor de presentar a los invitados en el día de hoy. Bueno, pues vamos a dejar que sean ellos mismos nuestros invitados que nos hablen sobre qué es EDUCA, cuál es la incidencia y el beneficio que ellos realmente están aportando a todos nosotros y por eso, bueno, pues recibimos en nuestro estudio con mucha alegría a los señores Darwin Caraballo, director ejecutivo de EDUCA, y a Juan Eduardo Tavares, vicepresidente de esta organización. Bienvenidos, caballeros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Excelente. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Juan, acabo de saber que te llamas Eduardo, no lo sabía. Sí, me llamo Eduardo. Cuéntame, ¿qué ha hecho EDUCA durante estos últimos 22 años? 25 ya. 25, perdón, sí. ¿Se ha visto el progreso? Realmente ya ustedes pueden decir, bueno, en un principio teníamos este problema y ahora ya ese problema no existe. Yo creo que EDUCA comienza hace 25 años como una respuesta de unos fundadores que pertenecían a PEC en respuesta a fortalecer la educación básica en República Dominicana. En eso tuvimos muchísimos logros, pero tuvimos que ir adaptándonos a las realidades y hoy en día en EDUCA nos enfocamos a lo largo y ancho de la cadena educativa, no solamente comenzando con educación inicial, sino continuando por educación media, básica, universitaria y capacitación técnica vocacional. En eso, en los últimos 18 meses, 24 meses, EDUCA ha visto una revolución, una reforma profunda que aunque somos una institución que surge de la sociedad civil, hoy en día nos abocamos más a responder a los intereses del sector privado, con una filosofía no ONG filantrópica, sino buscando invertir en la sociedad y procurando un retorno sobre nuestra inversión en el tiempo. Juan, perdón, Darwin, Juan, para que se entienda un poquito a las personas que igual están interesadas en saber un poquito más y que quizás ha sido un lenguaje un poquito más llano. ¿Cuál sería el beneficio, así de manera simple, que podemos obtener con ustedes? Sabemos que se piden inversiones y también fondos de otros empresarios para que apoyen esta causa, pero el pueblo en general, la sociedad civil, o sea, ¿cómo puede beneficiarse de EDUCA? ¿Cómo puede obtener mejores oportunidades de estudio? ¿De qué manera? ¿Ustedes ofrecen instituciones para que aprendan algún oficio? ¿Cómo redunda esto, por ejemplo, en capacitación y quiénes pueden beneficiarse de EDUCA? Darwin, por favor. EDUCA es una organización que lo que apunta fundamentalmente es a generar incidencia en política pública, no presta servicios educativos directamente a beneficiarios, porque aquí lo que se interesa es que en conjunto la sociedad civil y otros actores puedan elevar el nivel educativo de la República Dominicana como una forma de acercar al país a mejores niveles de desarrollo. Entonces, no se está trabajando en la oferta de servicios directos a estudiantes o beneficiarios, sino que estamos teniendo un rol activo en la formulación de política pública con otros actores, como lo estamos realizando en este marco del Pacto por la Reforma de la Educación. ¿Qué pasa con los profesores? Porque antes ser maestro era una profesión de prestigio, sin embargo hoy día vemos que no es así. Y de hecho los maestros, muchos, lo voy a decir todos porque no podemos generalizar, pero los maestros muchos no están preparados como deberían estar. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto? ¿O qué han logrado a través de todos estos años? Checho, tú has dado en la clave de la calidad de la educación. Los especialistas siempre dicen que el techo de la calidad educativa es la calidad de sus maestros y claramente el país exhibe una paradoja. Tiene el mayor número de profesores titulados en América Latina y sin embargo genera los peores resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Y todos juntos tenemos que colaborar en reivindicar el rol del maestro. Por eso EDUCA está promoviendo e invitando a todos los actores de la sociedad a participar en la campaña Mejores Maestros, Mejores Ciudadanos, Mejor País como un objetivo, una acción directa a que la imagen del maestro y la profesión magisterial vuelva a tener lugar de privilegio que nunca debió perder. Es una organización que, por ejemplo, ahora ustedes están estrenando nueva presidenta, la señora Elena Villella de Paliza y siempre hay personas que han demostrado tener una coherencia, una directriz como interesada en el bien social y en este caso pues obviamente por la educación. ¿Cómo animan ustedes a las personas que se involucren? ¿Quién quiere aportar para esta causa? ¿Qué debe hacer? ¿Qué empresario? ¿Cómo el empresario puede ayudar? ¿Siendo miembro, cómo lo hace? Bueno, hay diversas formas de involucrarse y participar con EDUCA desde los empresarios que deben acercarse entendiendo y con la convicción de que una mejor calidad de la educación va a repercutir en un mejor nivel de rentabilidad y sostenibilidad de sus emprendimientos pero también el ciudadano particular trabajando incluso como colaborador o voluntario. La campaña Mejores Maestros nos ha permitido ya desencadenar el proceso de voluntariado en EDUCA y estamos haciéndolo gracias al aporte y al apoyo de un sinnúmero de voluntarios, la mayoría de educadores, que se han sentido reflejados en una campaña que por primera vez reivindica su rol y les dice oigan, ustedes son la clave del cambio, ustedes son los actores relevantes en el proceso educativo, ustedes son importantes y ese solo hecho ya los hace sentir mejor y todos debemos honrar esa figura del maestro. Hay una cosa, ustedes tienen, ustedes han resuelto muchos problemas en estos 25 años pero hay 7 puntos ahora mismo que son muy importantes que ustedes tienen que lidiar con ellos, ¿cuáles son? ¿Y hasta dónde ya esos puntos se han ido resolviendo? Bueno, en el marco del pacto por la educación estamos manejando diversos aspectos Yo creo que sería extenso en este momento contarlos todos pero basémonos básicamente en dos de ellos El primero, lo mencionábamos, la figura del educador hacer esfuerzos para que haya mejores niveles de formación docente que haya facilidades para que los docentes no solamente se puedan mejorar sino que puedan acceder a mejores condiciones laborales pero siempre asociada al desempeño es decir, que el sistema pueda premiar a aquellos que lo hacen mejor aquellos que son responsables, aquellos que están familiarizados con la labor del estudiante y aquellos que logran un resultado académico importante en los estudiantes El otro elemento es la otra cara de la moneda es la baja calidad de los aprendizajes de los estudiantes y para eso la necesidad de repensar un currículo de repensar un contenido educativo asociado a las exigencias del siglo XXI sobre todo pensando en el mercado laboral y las necesidades de competencias técnicas que se requieren introducir sobre todo para que podamos tener entre las empresas y la formación un mayor acercamiento Ustedes estuvieron muy involucrados en lo del 4% también obviamente quiero que hablen un poquito aquí específicamente de los tantos que se han anotado el pacto educativo así que ustedes a su manera de entender el 4% se está obviamente aplicando como es debido ¿Cuáles han sido para ustedes? ¿Se han llenado las expectativas? Yo creo que instituciones como EDUCA vienen a jugar un papel de generar consenso en la sociedad hoy en día el 4% no puede caer en los hombros de una parte de la sociedad o del Estado, de la sociedad civil o del sector privado incluso en esta discusión de etiquetas yo me siento que corremos el riesgo de comenzar a utilizar las etiquetas alegremente Yo siendo Juan Tavares soy ciudadano, soy parte del sector privado y me pongo varios sombreros antes que todo soy un ciudadano que le preocupa a su país soy un ciudadano que quiere una República Dominicana más atractiva y más atractiva para que nosotros podamos disfrutar más de ella pero para traer recursos que vengan aquí a invertir y a generar riquezas y entonces dentro de ese 4% lo que estamos comenzando es a generar esos discursos esos diálogos que comienzan a elevar el nivel de responsabilidad de la conciencia y de conciencia, exacto sobre todo, así mismo es Bueno caballeros, nos encantaría seguir conversando con ustedes saben como es el tiempo aquí en televisión vamos a animar a las personas que nos están viendo y que les interese este tema como a nosotros a que entren a la página web de la organización para que cualquier consulta o duda que tengan pues ahí puedan ampliar más sus conocimientos así que díganle a ustedes mismos por favor Juan o Darwin, ¿cuál es la página en la que la gente puede accesar para ver más información sobre Duca? Sí, claro que sí bueno obviamente es el www.educa.org.do y ahí le pedimos por favor también de que aprovechen a suscribirse a la campaña Mejores Maestros, Mejores Ciudadanos, Mejor País porque juntos vamos a hacer más en este tema que es una cruzada de todos Muy bien, bueno pues muchas gracias tú sabes que tenía un eslogan muy chévere que decía que la educación básica sea una obsesión nacional eso me encanta, y antes de finalizar me gustaría que igualmente que Juan nos hablara un poquito porque tenemos un señor, Erwin Caraballo, o sea es una eminencia en materia de educación en su país, en su nación donde vino, Uruguay, ¿no es así? Paraguay Uruguay, Uruguay Uruguay, perdón, pues alcanzó notables cambios significativos, o sea notó mucho tanto en materia de educación a nivel gubernamental y yo creo que es un buen valor que tenemos aquí, que tiene Duca, que se debiera aprovechar ¿no es así? Juan, háblanos un poquito de él, de Darwin, en esa materia ¿Cómo no? Yo conocí a Darwin trabajando con el Estado en República Dominicana ya trayendo una experiencia internacional muy valiosa habiendo trabajado ya en múltiples países, creo que en 12 países en América Latina y en Uruguay trabajó en el Ministerio de Educación llevando los índices de ejecución de presupuestos de un 20% sobrellevándolo por encima del 80% la cual hace eco a algunas de las inquietudes que nosotros tenemos acá en República Dominicana en la cual justamente esa habilidad de poder llevar eso a esa ejecución y gestión al máximo es donde nosotros estamos apostando nuestros esfuerzos Muy bien Muchísimas gracias por su participación hoy en este espacio y nosotros seguimos con más Muchos éxitos Así mismo es Bueno compañero, yo creo que tú te vas a Perú Bueno compañero, yo creo que tú te vas a Perú